Aparece como tendencia en Twitter dos bocas y aquí está del lado derecho la número 4 y entro y me doy cuenta que nuevamente el gobierno de la pejetrufia dice una cosa y después dice otra resulta que un fulanito que trabaja como subsecretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador desmiente que se vaya a construir la refinería de dos bocas porque no hay presupuesto pero sale López Obrador y dice exactamente lo contrario entonces como dice Risco de la gustada sección uno dice una cosa el presidente dice otra el subsecretario de Hacienda dice en entrevista al Financial Times que se detiene la refinería de dos bocas para apoyar a Pemex AMLO dice que ni madres que no habrá retrasos en dos bocas para entender un poquito de qué se trata miren esta nota de la jornada publicada hace apenas un ratito se pospone dos bocas los recursos a Pemex Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya lo desmintió López Obrador pero vamos a ver qué desmintió la construcción de una refinería en dos bocas Tabasco uno de los proyectos emblemáticos del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue puesta en suspenso informó el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera en declaraciones al diario Financial Times el gobierno mexicano ha puesto en suspenso un polémico proyecto de refinería en un contexto de desaceleración del crecimiento económico y está preparando una nueva inyección de capital para impulsar las producciones en petróleos mexicanos la compañía estatal de energía cargada de deudas dijo Herrera a este diario los 2.500 millones de dólares asignados al proyecto serán empleados para dar vuelta a la caída de 15 años de Pemex en la producción añadió Herrera las afirmaciones del funcionario fueron desmentidas en la misma mañana de este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien en la conferencia de prensa matutina declaró no hay retraso estamos muy bien y se va a construir la refinería se va a terminar en tres años y va a costar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares las bases de licitación dijo el presidente serán anunciadas muy probablemente el 18 de marzo cuando se conmemora la expropiación de la industria petrolera decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas el Financial Times publicó que el costo de dos bocas se ha revisado repetidamente al alza y la decisión sobre el proyecto será bien recibida por los inversionistas quienes temen que sea una carga que Pemex y México no puedan permitirse a medida que la economía se desacelera las agencias de calificación se están volviendo cada vez más negativas para México debido a las frágiles finanzas de Pemex no autorizaremos la construcción hasta que tengamos una cifra final que no sea muy diferente a los 8 mil millones de dólares originales afirmó Herrera y agregó que la inversión plantea planeada de este año en la minería puede ir a exploración y producción Herrera hizo las declaraciones al Times durante un viaje a Londres en el que se reunió con inversionistas reportó el diario para muchos inversionistas asegura el medio el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de detener las lucrativas exportaciones de crudo en tres años y refinar el petróleo en el país para reducir la dependencia del combustible importado de Estados Unidos tiene poco sentido financiero yo no entiendo por qué a mí me parecería mejor pero bueno es casi un acuerdo hecho que la refinería será cancelada sostuvo otro participante de la en las recientes reuniones de inversionistas con altos funcionarios del gobierno quienes pidieron no ser identificados por qué por qué por qué temen que si se dan sus nombres López Obrador los corra o de qué se trata o por qué este tema tiene que ser opaco por qué no se hace transparente yo fulano de tal digo que ya no se va a construir la refinería yo fulano de tal digo que hemos acordado y el presidente sabe que no se va a construir la refinería en fin no entiendo por qué en febrero el gobierno de del presidente López Obrador presentó un paquete de ayuda financiera para Pemex por 5 mil 500 millones de dólares incluida una capitalización de mil 300 millones deducciones fiscales y ahorros esperados de un reducir de una reducción del robo de combustible para aumentar la inversión en la compañía en 46 por ciento este año sabemos el tamaño de la capitalización adicional planificada pero no estamos listos para anunciarlo dijo Herrera a la publicación británica Herrera anunció que el gobierno estaba hablando con el fondo monetario internacional y otras organizaciones multilaterales sobre la estructuración de una nueva inyección de capital para Pemex más más deuda dijo que las discusiones fueron técnicas y que no hubo préstamos Pemex tiene una deuda de 106 mil millones de dólares y enfrenta un oneroso calendario de pagos su capacidad de obtener ganancias se ve limitada por su carga fiscal la compañía financia una quinta parte del presupuesto de México Herrera anunció que el gobierno presentaría un borrador de plan de negocios para la compañía en las próximas seis semanas aproximadamente que coincidiría con las necesidades y condiciones financieras con un plan de producción entonces pues es el gobierno de la pejetrufia la pejetrufia porque uno dice una cosa y otro dice otra tienen o no tienen razón es una barbaridad no entendemos dice Gabriela primero de la Secretaría de Hacienda crédito público dice que se retrasa la construcción de la refinería de dos bocas luego AMLO dice que no que nada de eso y mientras el dólar se pone a bailar así las cosas es una es que ya no yo no lo entiendo de verdad no entiendo porque no hay comunicación directa entre ellos este tipo de cosas podrían resultar absurdas pero se trata de un gobierno y las declaraciones de uno y otro aquí están los resultados provocan movimientos por ejemplo en el en el precio del dólar y obviamente ante tanta incertidumbre porque que que van a creer lo que dice lópez obrador o lo que dicen sus secretarios y subsecretarios ante esa incertidumbre obviamente la gente que tiene el dinero la que manda en el país pues se pone nerviosa definitivamente no lo entiendo ahora la van a construir o no la van a construir de qué se trata ahí les dejo el vídeo compas saludos e